Buenas, ¿cómo están? Amigis, amigis. Acá estamos para reaccionar y analizar el último tráiler final de la película nueva de mar de la fase 5 Ant-Man in the Wask Quantumania. Como ven salió, estos fueron los horarios oficiales, el final que salió, el tráiler tan esperado que estuvo toda la noche muchas personas esperando, muchos creadores de contenidos, youtubers, streamers. Vamos a ver el tráiler y reaccionar juntos. Yo todavía no lo he visto, estaba esperando para verlo, así que vamos a ver qué tal es esto, qué tal está. Oh, qué pedazo de presentación, como sabe casi toda la historia de él, Esconland. Oh, qué maravilla. ...can re-write existence and shatter timelines. You cannot trust him. I don't care who this guy is. I just lost so much. He can give us a second chance. Let me make this easy for you. You bring me what I need. All, everything you call life. Oh, encima lo está amenazando, se lo está como extorsionando, o sea. El nacimiento de la dinastía de Cam. Me parece. This is all my fault. You may not want her to watch this. We had a deal. Oh, it's the Moloch. I thought you could win. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry Cassie. Oh. 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 Oh, me mató. Oh, Dios. No, no, no. Qué increíble. Qué buena vista. La verdad, increíble. No tengo palabras. Estoy emocionado. Da mucho que pensar. Bueno, esto ha sido la mayoría de cosas que han compartido. Acá en el hashtag increíble. Las imágenes que sale tirando los poderes. Esto es otra comparación que hemos visto con la fase de la 1 a la 3. Que salía la portada de Endgame. Salía Thanos. Y a partir de la fase 4 a la 6 va a ser la dinastía de Khan. O sea, veremos. La saga del infinito con la saga, digamos, del multiversal. Que tiene que ver con Khan. La verdad que no tengo muchas palabras. Qué atónito. Vale la pena esperarlo tanto. Me gustó mucho la escena. Cómo está bien hecho. Retractado la cara, todo. No sé. Cuando salió M.O.D.O.K. Me impactó. Está muy bueno. Acá tenemos a la colega. Y Cinefila Gaby Mesa de México. Que siempre comparte cosas geniales. Yo sigo hace mucho. Fue una de las primeras. Estamos viendo las escenas. Variantes de Ant-Man. Parece que de muchos más. O sea. La verdad que está increíble. Bueno. Eso era el video que quería mostrarles. Quería hacerlo cuanto antes. Mostrando lo nuevo que nos salió. Salías para. Para ver el trailer final de Ant-Man. La verdad que. Muy bueno. Se viene un gran. Una gran producción. Y espero. Ver mucho. Mucho de ellos. De esos actores que tanto queremos. Y lo que estuve viendo el otro día. Que de las tres películas de Ant-Man. Ant-Man. Es la que más. Va a durar en pantalla. O sea. Eso está muy bueno. Increíble. No sé. Encontraré algo acá. Voy a buscarlo. La verdad que está muy bueno. Está muy bueno. O sea. Lo que nos promete. Espero que le haya gustado. Así que. Esa parte que dice. Que puede reescribir la existencia. Ahí está Tucci Comis. De acá de Argentina. De Córdoba. Muy bueno. Lo que compartió. La verdad que. Increíble. La verdad. Muy bueno. Esa imagen. Cuando sale con la hija chiquita. Está muy buena. Está genial. La verdad que está increíble. Falta muy poco día. Para que. Veamos el estreno de la. De la película. No. No puedo. No puedo esperar. Y no tengo palabras. Espero que les haya gustado mi video. Les mando saludos. Gracias por seguirme. Recuerden que. Comparto noticias de todas las plataformas de streaming. Y los estrenos del cine. O sea. Tantos estrenos de la. Películas y series. De las plataformas de streaming. Como el cine. También hago cobertura de eventos. Y también entrevista. A creadores de contenidos. Youtube. Cosplay. Muchos más. Espero que les haya gustado mi video. Les mando saludos. Nos vemos la próxima. Chau.